Eres más de comida dulce o salada. En este reto tendrás que elegir uno y tirar otro de comida dulce. Tendrás 35 preguntas y contarás con 10 segundos en cada uno. ¡Es curioso! Elige uno, tira otro. ¿Helado de chocolate o helado de vainilla? Elige uno, tira otro. ¿Crep o gofre? Elige uno, tira otro. ¿Palomitas dulces o palomitas de mantequilla? Elige uno, tira otro. ¿Chicles o regalices? Elige uno, tira otro. ¿Chocolates o golosinas? Elige uno, tira otro. ¿Brownie o donuts? Elige uno, tira otro. ¿Tarta o macarons? Elige uno, tira otro. ¿Filipinos? ¿O algodón de azúcar? Elige uno, tira otro. ¿Nutella o nocilla? Elige uno, tira otro. ¿Colacao o Nesquik? Elige uno, tira otro. ¿M&M's? ¿O kinder bueno? Elige uno, tira otro. ¿Cupcake? ¿O muffin? Elige uno, tira otro. ¿Yogur? ¿O gelatina? Elige uno, tira otro. ¿Tiramisú? ¿O pastel de limón? Si te estás divirtiendo, recuerda dejar tu like y suscribirte para vernos en próximos videos. Elige uno, tira otro. ¿Miel o leche condensada? Elige uno, tira otro. ¿Fresas con chocolate? ¿O banana split? Elige uno, tira otro. ¿Bounty? ¿O Mars? Elige uno, tira otro. ¿Croissant? ¿O palmera de chocolate? Elige uno, tira otro. ¿Chupa Chups? ¿O huevo Kinder? Elige uno, tira otro. ¿Ferrero? ¿O Lind? Elige uno, tira otro. ¿Oreo? ¿O chips? ¿Hajoy? Elige uno, tira otro. ¿Coca-cola? ¿O Fanta? Elige uno, tira otro. ¿Nata montada? ¿O crema de chocolate? Elige uno, tira otro. ¿Mac Flurry? ¿O king fusion? Elige uno, tira otro. ¿Crema pastelera? ¿O crema catalana? Elige uno, tira otro. ¿Tarta de queso? ¿O brownie? Elige uno, tira otro. ¿Milkshake? ¿O smoothie? Elige uno, tira otro. ¿Pancakes? ¿O tarta de chocolate? Elige uno, tira otro. ¿KidKat? ¿O twitch? Elige uno, tira otro. ¿Elige uno, tira otro? ¿Lion? ¿O maltesears? Elige uno, tira otro. ¿Galletas dinosaurus? ¿O chocoflakes? Elige uno, tira otro. ¿O tarta de chocolate? ¿O tarta de vainilla? Elige uno, tira otro. ¿Elige uno, tira otro? ¿Reeses? ¿O kinder? Elige uno, tira otro. ¿Elige uno, tira otro? ¿Fresas con nata? ¿O fresas con chocolate? ¿Elige uno, tira otro? ¿O tarta de oreo? ¿O tarta de kinder? Si te gustan estos videos suscríbete y deja un like. Aquí te dejo otro video que seguro te gustará.